Tú no recuerdas mujer que hemos venido a este mundo de lágrimas que abate Tú no recuerdas mujer que hemos venido a este mundo de lágrimas que abate Tú como paloma para el nido, yo como bravo neón para el combate Tú como paloma para el nido, yo como bravo neón para el combate María, 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 te estoy llamando María María, María y tú no me respondes María, 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 te estoy llamando María María, María y tú no me respondes María, María, si es como tú te llamas María, María, si no te has cambiado el nombre María, María, si es como tú te llamas María, 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 si no te has cambiado el nombre María, María, si tú supieras mi vida que de ahora mora Sólo con verte de pasión te digo Si tú supieras mi vida que de ahora Sólo con verte de pasión te digo Tú naciste con el alma soñadora Y no puedes vivir si no es conmigo Tú naciste con el alma soñadora Y no puedes vivir si no es conmigo Yo fui a la playa María a escribir tu nombre A ver si la arena lo conservaba Yo fui a la playa mi vida a escribir tu nombre A ver si la arena lo conservaba Vino una ola atrevida y se llevó tu nombre Y de ese nombre no quedó nada Vino una ola atrevida y se llevó tu nombre Y de ese nombre no quedó nada Dame la carta que con amor te dije Que sin amor no quiero que la tengas Dame la carta que con amor te di Que sin amor no quiero que la tengas Busca otro amor que te convenga Y yo seré borrado para ti Busca otro amor que te convenga Y yo seré borrado para ti María, 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 María Te estoy llamando María María, María y tú no me respondes María, María, si es como tú te llamas María, 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 si no te has cambiado el nombre María, 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 te estoy llamando María